hola buenos días bienvenidos nuevamente a estas transmisiones de avance informativo por parte de su servidor douglas pacheco desde santa ana el salvador para el mundo entero a por cierto se me había chispoteado permítanme le vamos a agregar otra cuestioncita aquí se me olvidó se me olvidó y se me olvidó y me va a disculpar todo dónde está creo que este va mire yo estoy transmitiendo utilizando el que el vmix este es un programa que se ocupa si así que el vmix al rato hago tutoriales ahorita estoy por eh el botón estoy por agregar un un este una barra espaciadora digámoslo así o un 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 tiro el editor ticker le dicen pero este lo hago con el objetivo de tapar las direcciones de url o de web porque hace poco me quisieron hackear la cuenta web y de hecho ahorita por un momento todavía la tengo bloqueada en facebook pero estoy ocupando otra cuenta alterna para poder transmitir así que por eso es que pongo esta barrita eh para tapar la 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 línea esta de de las url de las direcciones verdad vamos ya habíamos iniciado vaya pero si vamos a tener noticias vamos a incluso vamos a tener un un tema un tanto picoso quizás para la mayoría de las personas eh vamos a abordar algún tema vamos a poner un vídeo de una eh eh popular sexóloga si que muchos de nosotros ya la conocemos eh avance informativo avance informativo aquí ven avance informativo ah ah 2,9 con 38,9. Lunes 18 de noviembre del 2019. Vamos a ver si podemos... Bienvenidos... Vamos a averiguar... Notar la cosa... Aquí sacamos la configuración de lo que está en la ventana en vivo. Le agregamos... El tickers... Si apareció... Lo movemos... Este es el que acabo supuestamente... No, perdón... El que acabo supuestamente de configurar... No... 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 El ticker... Vamos a hacer algo Vamos a disculpar De verdad créanme que no lo hice Con esta intención Vamos a bajar el otro De todos modos El pinche Rolón y Camino Como hacen para configurarlos A ver De todos modos Avance informativo Ey pero aquí no se mira no Yo que capaz No se mira 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 no Gracias por ver el video. Ya lo editamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde que empezó la administración de Nayib Bukele. Gracias por ver el video. Así que hay que bonito. Que bonito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no. Gracias por ver el video. El partido anunció. Este día. Disolvimos la asamblea. Gracias por ver el video. Ok. Ok. Y... 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 para la fase 2 la gente ha decidido quitarlos quitarlos de allí de la asamblea a los de arena brigadas del ministerio de salud recorriendo el país para alcanzar la mayor cobertura posible por personas vacunadas contra varias enfermedades intensifica jornada nacional de vacunación gracias a Dios durante y después de finalizado el campeonato de surf city El Salvador Alge Latin Tour 2019 se llevó a cabo una campaña de limpieza en la zona de la playa El Tunco para mantener y dejar aseado el sector informaron las autoridades organizadoras del evento organizadoras del evento vaya que se podría hacer con tanta piedra ahí en el mar yo siento que se pudiera aprovechar todas las piedras el viceministro de seguridad director a honor en de centros penales Osiris Lunamés informó que fueron decomisadas 15 huiles o manuscritos con órdenes para cometer delitos tras la requisa que se llevó a cabo este domingo en la cárcel de Ciudad Barrios vaya mi pregunta es ¿y por qué no castigan a estos reos que siguen queriendo mandar órdenes para afuera a estos jefes de pandillas o de bandas delictivas o de comandos delictivos? Castillen póngales ahí media vez encuentren William William deberían de aplicarles otra vez alerta máxima quitarles todos los privilegios a todos dice periódico digital en última hora el presidente Bukele confirmó bueno esto sigue de la semana pasada pasamos al siguiente orden de noticias referente al enjambre sísmico que se había soltado ¿sí? no le querían llamar enjambre sísmico sino que como red sísmica por no aletar demasiado a la gente pero igual el informe especial dice 8 continúa en actividad sísmica en el área metropolitana de San Salvador según el Ministerio de Medio Ambiente Red Sísmica Nacional de El Salvador ha registrado un total de 125 sismos desde el martes 12 hasta hoy esto fue hace 21 horas el informe casi un día de esto solo 27 han sido reportados como sentidos y aquí está el informe ahí está el enlace ok hay varios informes para que usted pueda estar al tanto vamos a dejar en la en la descripción del video voy a ver si lo puedo comentar ahorita para que usted pueda pues tener acceso acceso a esta información aquí lo voy a poner miren y nos sale y por qué no sale aquí lo voy a meter ahí le va a aparecer en los comentarios en el enlace del informe número 8 del Ministerio Ambiente también vamos a pasar a la siguiente noticia de hace 16 horas junto al Ministerio de Salud estamos investigando qué causó la muerte masiva de moluscos en el sector de la isla Perico saludo Francisco en la unión la sanidad y corriente es superficie la salinidad y corriente en superficie no indican la existencia de marea roja nuestros equipos recogieron muestras para continuar los análisis por precaución recomendamos no consumir moluscos de la zona ahí están un montón de conchas de moluscos muertos vaya hace 4 horas lanzaron otro aviso otro 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 post de sismo magnitud 3.1 en el municipio de San Salvador eso ocurrió hace 4 horas y pues para que también este tengamos algunas aclaraciones o declaraciones de parte del centro de de que de observación del ministerio del medio ambiente vamos a darle play a esto rápido muy buenos días el plástico del tiempo para este día lunes 18 de noviembre el frente frío que nos estuve financiando durante el fin de semana se ha retirado de la región y regresamos a condiciones propias de la época tenemos una alta presión ubicada sobre el Golfo de México que va a estar propiciando vientos del noreste de 10 a 20 kilómetros por hora vamos a tener un ambiente muy cálido en horas diurnas cielos despejados a poco nublados el ambiente tendrá a refrescar durante la noche y la madrugada las temperaturas máximas para el día de hoy San Salvador con 30 grados Santa Ana con 31 Acajut la Nueva Concepción y la Unión con 33 grados en el caso de la ciudad de San Miguel esperamos 34 grados en cuanto al pronóstico marítimo costero recomendamos precaución para aguas profundas debido a vientos acelerados del este que van a alcanzar los 30 kilómetros por hora la puesta del sol esperamos para las 5 de la tarde con 27 minutos eso es todo cuanto al tiempo desde el Ministerio del Medio Ambiente este fue otro transporte bueno creo que es el mismo kilómetros de San Salvador a 7 kilómetros sí es el mismo ahí están los comunicados el pronóstico que acabamos de ver fue hace dos horas aproximadamente ya lo describí ahí el Moshashu todas las condiciones climáticas que se esperan para el día de ahora vamos a pasar para otro orden y aquí aquí no no revisé cómo estuvo el rollo pero ahora el lunes 18 de noviembre en diálogo con Ernesto López usted este vamos a ver si le podemos sacar para que usted también pueda pueda observarlo vamos a dejárselo también allí en los comentarios para que usted también tenga acceso si usted lo quiere ver la transmisión la entrevista que le hicieron al Ministerio de eh Ministerio de Hacienda si ahí está la entrevista con Ernesto López dele like a la página esta a veces se pone bueno este estas entrevistas yo me las he perdido casi no tiene like pero tiene cinco mil cien reproducciones aproximadamente eh así está la cosa y luego vamos a abordar el tema con Alexandra Rampolla esta chica es una boricua sexóloga que ha estado eh ya eh dirigido digámoslo así eh varios programas de televisión eh de varias eh televisoras eh ha escrito libros también es autora de un par de libros y aquí está su Twitter por si la quieren seguir quieren obtener algunos consejos de sexología o salud sexual así que eh vamos a ver si encontramos algunos videos para poderles presentar un tema si todo lo que carga aquí está un video donde ella está dando gracias quizás es el video más reciente de parte de ella no se pierda mi entrevista con Diego bueno lastimosamente vamos a ver este un poco diez segundos dice y no carga un millón de gracias porque hemos llegado al millón de likes el millón de seguidores en la fanpage de facebook que claramente crece porque ustedes están ahí ustedes nos acompañan ustedes nos apoyan gracias por sus likes por los comentarios por los piropos por la buena onda por los retos por cuando me pelean por cuando me dicen cosas que no son tan lindas me encanta toda la participación me encanta tenerlos y me encanta el crecimiento que estamos teniendo todos juntos así es que bueno vamos por más seguiremos hablando más de sexo más de relaciones de pareja conociéndonos cada vez un poquito más y les mando hoy un millón de besos a todos ustedes ahí está vamos a ver esta entrevista no olvide suscribirse al canal de douglas pacheco ahí lo tengo sí vamos a sacarlo de esta manera para que usted lo pueda visualizar mire con respecto a estos temas de videos que tengo por acá de cómo monetizar en facebook y todavía sigo en investigación el tema créanme también es mi primera vez en esta aventura así que tengo que leerme toda esta situación son parece que como 14 cursos es más complicado que monetizar en youtube déjenme comentarle así que tengo que seguir leyendo para traerle una información más más certera verdad así que me voy a disculpar en estos videos que últimamente agregué al youtube si yo creí que era un poco más factible o sea más fácil más sencillo configurar las cosas en youtube hay unos temas donde supuestamente te explican cómo tienes que hacer pero en realidad no te explican cómo tienes que configurar la cuenta la página algunas herramientas en fin está más complicado que youtube así honestamente se lo digo hay unos formularios sobre economía que hay que llenar no olvídense esto está pero de hormiga más sin embargo voy a tratar la manera de traerles el tema porque veo que esta situación no existe en en los videos de youtube y hay que aprovechar la la brecha verdad entonces esperemos de que ya haya cargado el video si ya cargó me parece interesante como porque esto lo pone al descubierto cómo contrasta el discurso público de estas personas con su comportamiento con lo que hacen en un entorno privado en la intimidad tú dices que el lugar de comportamiento la hipocresía es la cosa sí hay mucha hipocresía mira bien observa bien este video igual que hay que se ve infidelidad económica y hay infidelidad me guardo de que te escondo y el ser humano al final quiere ser aceptado y no los grandes miedos que tenemos en términos de inoculaciones afectivas es ser juzgado por otra persona y que ese juicio nos juegue en contra que nos abandonen que no nos quieran que algún comportamiento de que tal vez yo misma o yo mismo estoy incómoda o incómodo en el tema sexual puede ser por la cuestión de falta de información o nada haber escuchado que se supone que no sentirse uno como que es raro de uy pero por qué sí y no atreverse a ver qué pasa con que el otro realmente descubra quién es uno viste que es hasta casi chiste que hacemos las chicas de que quien alguna vez no ha fingido un orgasmo alguna vez en la vida no me digas que ni uno jamás y hay muchos motivos por los que las mujeres fingen y no es menor que uno de los principales es simplemente no hacer sentir mal al otro y por qué tiene que ser algo que es responsabilidad del otro hay un montón de mensajes que están súper descuadrados en esa idea pero se recurre a eso para uno protegerse para que no piense que no gusto de él para que no piense que no la paso bien para que no piense que soy frígida para que no piense que no soy una mujer capaz de disfrutar para que no el juicio pensar del otro y yo creo que en el sexo de las cosas más lindas que tiene lo que yo entiendo como el potencial más lindo del sexo es que uno realmente está teniendo una experiencia propia y que elige compartir esa experiencia que es tan de uno con otra persona yo te dejo ver cómo es mi sexo yo te dejo descubrir cómo yo reacciono lo que me calienta lo que me erotiza cómo me expreso y eso es una intimidad que no solamente es física y erótica y se comparte con toda la acción y toda la actividad y toda la ricura que uno comparte en el sexo pero que también vincula desde lo afectivo desde el corazón desde el vínculo entre humanos y esa conexión es lo que yo creo que hace muy potente el sexo ha sido un proceso lindo e interesante como se dio porque yo siempre viví en Puerto Rico teniendo muchas posiciones en América Latina viajando a hacer proyectos individual pero regresando siempre a Puerto Rico con base acá y viajo a hacer mis cosas y regreso y es una linda bendición a la vez que a veces digo pero ¿por qué en Puerto Rico no ves mi trabajo? y me acruto verdad te iba a preguntar eso si sientes algo con eso de que nadie es profeta en su tierra y sí no te voy a decir que no porque es yo me orgullo mucho de lo que hemos hecho en muchos diferentes programas me hubiera encantado que eso pudiera llegar a este público porque son programas con información valiosa que ha resonado en la vida de un montón de gente en un montón de países porque no va a resonar igual ¿por qué crees que no? viste que la televisión en Puerto Rico ha cambiado mucho y hoy día tampoco hay mucha taller de producción así que no sé cuán realista sea pensar en un programa así producido para el mercado puertorriqueño sobre todo con toda la cuestión también del priorito que tienen empresas y compañías y la parte social con el tema de la sexualidad que sigue siendo un tema en Puerto Rico donde más me encantaría poder trabajar pero la verdad es que es de los lugares donde menos taller tengo y yo sí veo una diferencia generacional marcada en el hombre puertorriqueño en términos de su entendimiento de los requerimientos para el placer femenino hombres un poquito no todos obviamente pero generaciones como la mía y un poco mayores todavía les cuesta entender que nuestro órgano sexual para el placer es el clítoris y no es la vagina y que no va a ser el pene rígido durante cuatro horas lo que nos da placer en una relación heterosexual tradicional con todos esos poniéndole todo esa esquemita súper cuadripulado y esas cosas afectan porque también hay mentalidades de épocas de crecimiento donde no es tan abierta la mentalidad para hablar y si no puedes ni siquiera hablar cómo vas a dejarle saber a alguien que su idea está errada el que te digan que no no quiere decir si intentando quiere decir que no pero la cultura en la que crecieron muchos uno quiere decir try harder que por ahí te digo que sí y a nosotras muchas nos criaron así en mi generación era muy así creo que es la tuya creo que ya no pero la mía fue muy así es como que bueno quiero dejarte saber que me gustas pero yo soy una chica seria si es que me voy a pero ay te coqueteo y confunde los confunde a ellos nos confunde a nosotras tengo mil ganas pero no te lo puedo dejar esa época a pesar que soy fácil pero que tanto más claro sería y que tanto más lindo que alguien sepa te tengo ganas ¿a qué le tienes miedo? a la muerte de seres queridos pero pánico no me ha tocado todavía nunca entonces le tengo mucho miedo sé que algún día pasará y nada perder gente querida no me puedo imaginar cómo es eso cómo lo trabaja o sea cómo se manifiesta el miedo real la sensación de que uy qué malo y que me pongo nada yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo terrible que yo se lo adjudico en gran parte a ese miedo a ese miedo bien específico de perder gente cercana que tampoco me ha tocado perder a alguien muy 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 y empiezo con todas las manos con todas todas mira este qué sé yo no no lo sé está ahí trato de no pensarlo porque es esa sensación de que cuando lo pienso es tan fea la idea de que me da una cosa y no puedo entonces como que lo suelto pero sé que está ahí porque siempre hay una reacción fuerte en mí cuando mi cabeza se va allí trato de vivir mi vida encaminada a algún momento llegar a sentirme 100% libre y liberada que lo vivo y lo tengo no es experiencia que no he tenido pero no se mantiene tengo momentos de sentirme muy libre como que nada todo está balanceado y fluyendo y esas chacras están súper alineadas y todo brilla pero por ahí me paso un ratito y después ya no tanto entonces proceso el ejercicio es como el yoga que no es la perfección pero es el trabajo de hacerlo el volver y no rendirse y creo que hay lecciones grandes y profundas de vida con el ok nuevo día nuevo intento y respiro y suelto unas cosas y enfoco y nada meterle y por ahí voy ahí estaba Alessandra Rampolla una sexóloga bastante popular en las redes sociales y en los medios tradicionales también pues nada ahí con eso nos vamos a quedar voy a cerrar esta eterna porque me genera bastante ancho de banda y como les digo espero que les haya servido las las noticias que abordamos de manera superficial verdad no entramos en mucho detalle pero para que esté un poco al tanto de toda esta situación nada más desearles que pase un bonito lunes un bonito inicio de semana Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima vamos a dejar un adelanto en todo lo que se actualiza la página de transmisión les voy a dejar un algunos encuadros de la entrevista con Ernesto López no no funciona diálogo con Ernesto López por cadena mega vamos a ver si lo adelantamos diálogo diálogo no 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 lo que hiciera el economista Luis Membreño con relación a dejar entrever que parte de las partidas que se están planteando en el presupuesto 2020 están dirigidas para la compra de voluntades políticas a mí me parecen valoraciones de parte del economista pues fuera fuera de base no es decir yo creo que en el momento que los economistas no hablo directamente de Luis Membreño sino que hablo de forma general no en el momento en que los economistas dejamos de ser economistas y nos volvemos eminentemente tuiteros o programadores de medios que no digo que esa no sea una buena función pero digamos cada uno tiene su rol profesional en la vida nuestro rol como economistas es hacer valoraciones técnicas en cuanto a estadística